No puedes agarrar a los perritos, no puedo ¿Cómo se te ocurren, cabeza tonta? ¿Te has ganado un bloqueo, perra? Serás un corriandito, mijo Ay no, él lo dijo mal No te hagas la digna y la cobardia Tienen corriandito, mijo Voy a pasar todos los tweets allí Hey, ¿qué onda? Soy LL Butera Una disculpa, me acabo de despertar En la noche estaba editando el video de los Gorillover Awards Que grabé hace como dos meses, tres, más o menos La verdad es que ya tiene bastantito Y lo quería subir porque ahí lo tenía y lo estaba posponiendo y posponiendo Esperé nuevos vlogs, que grabé nuevos vlogs También hay unas reacciones muy padres por ahí Pero quería sacar primero este Y se me olvidó grabar la intro Me acuerdo, entonces pues sí Espero que les guste mucho y vamos a ver ¿Qué tal? A ver si les gusta, dejen su like También síganme en mi Instagram, arroba elonargrandebutera Y pues, vamos a ver el video Disculpen el ruido y que no haya micrófono Pero pues, ahora para seguir el vlog Y obviamente para grabar mis nominaciones Ahí dice un momentito En la torre de Parry, adiamantada obviamente Mi hermana pues ya me terminó el delineado Así es como quedó Y pues ahora me voy a poner mis pupilentes Que obviamente son morrados Entonces pues, yo creo que va a ser como que un buen look Obviamente, yo lo voy a decir ahí Cuando esté presentando las categorías Soy la Lady Gaga de las Gorillover Awards Así que pues vamos a ponerlos, miren Bueno, no se ve, pero pues ahorita Que me los estoy poniendo A ver si no me lastima O a ver si puedo ponérmelos así en cámara Porque luego estoy bien meco Pero, a ver, espérame Ay, pues si me molestan un poquito Bueno, no, ya no Y pues bueno, como pueden ver Mi hermano ya me hizo un delineado morrado Obviamente es morrado También me puse mis pupilentes morrados Tengo mi camisa morrada Pero pues antes de empezar O sea, ustedes disculpen Los sonidos tercermundistas que haya Ustedes saben que en mis videos Siempre hay sonidos tercermundistas Déjenme me pongo el micrófono por aquí Porque me voy a terminar de hacer unas cosas Que me gusta pues mucho a mí hacerme Entonces pues bueno Me voy a estar pintando los labios No tal cual así Pero me gusta mucho utilizar este tinta labios de aquí Y pues solamente me pongo como que Por el medio, por adentro Miren así Siempre se me manchan los dientes de rojo Pero de poquito Y luego ya como para sellarle Y así Utilizo este bálsamo Y pues sí Eso es todo Y pues sí Es lo que voy a estar haciendo Obviamente aquí está mi destem De Torre de Parril Y pues este va a ser el look Para el primer video Que voy a estar haciendo Entonces voy a alejar esto Como pueden ver Tengo pues aquí esta madre Que me sirve como pantalla verde Entonces pues Voy a hacer mis grabaciones Ahorita cuando vaya a hacer el otro cambio El cambio de vestuario Pues yo se los voy a estar grabando también Y al final Les voy a poner los resultados finales Que son los que van a salir en el video De los Gorillover Awards Y Pero pues este video va a salir hasta después De los Gorillover Awards Para no hacerle como que los spoilers Y así Entonces pues bueno Vamos a eso Hey que onda Mi nombre es LL Butero Y estoy muy emocionado De estar aquí En la segunda entrega De los Gorillover Awards La verdad se me hace muy feliz Estar aquí Y poder presentarle Tres categorías Muy importantes De estos premios Entonces vamos a empezar Con la primera categoría Y esta categoría se llama El mejor personaje P3 En esta categoría Hubo casi 4 mil votos Y los nominados son Aime P3 El ex de Miomasol Domínguez La novia del ex de Miomasol Domínguez Y la ganadora indiscutible De esta nominación es Ani P3 La segunda categoría Que me tocó presentar Es nada más y nada menos Que la mejor mascota P3 Y los nominados A esta categoría son Chiwis P3 Las Tortugas de Ocho Y por último El Cardenal en Peligro de Extinción Y el ganador Con más de 95% De votos Es Chiwis P3 Ya se me estaba olvidando Grabar el vlog De lo que estaba haciendo Para los Gorilobers Awards Pero ahorita ya grabé Dos de las categorías Ahorita ustedes la van a ver Hasta el final Ya editadas y todo Porque la verdad Es que quedaron Un poquito pedorras Pero bueno Como segundo outfit No se los enseñe Pero les voy a estar Dejando una foto O como que un mini video Aquí en la esquinita Me puse solamente Me quité mi corbata Me quité la torre de parry Y me puse la chaqueta Con los parches P3 Que de hecho aquí la tengo Déjenme se las enseño Súper rapidito Para que la vean También aquí en cámara Miren Es la que hice Uh Hace muchísimo Aquí en el canal De los parches P3 Pienso rifar esta chaqueta De mezclilla Con los parches Y pues bueno O sea ya me voy a callar Voy a dejar ese outfit Y ahora vamos a estar Haciendo el tercer Y la última nominación Y para eso obviamente Voy a hacer la Lady Gaga De la premiación De los Gorillover Awards ¿Por qué no? Y pues voy a estar Utilizando El outfit de pepino loco Con doritos Porque siento que es Icónico Y siento que es algo Parte del universo P3 Es el pepino loco Que yo hice La botarguna Que yo hice Entonces pues bueno Yo me voy a empezar A como se llama A vestir aquí En frente de ustedes Este tuve que quitar La pantalla verde Porque pues Sabes Estoy verde yo Aunque quién sabe Porque ese tono De verde de ahí Es un poquito Más fuerte Tal vez no se quitaría Tal vez ahorita Hago una prueba Quién sabe Pero pues por mientras Voy a hacerlo también En pantalla negra Por si acaso Igual aquí tengo Todo lo que utilicé Ya hace mucho tiempo Déjenme pongo El micrófono por aquí Miren Tengo ¿Se acuerdan? Los cacahuates Todavía no se desinflan O sea Los globos están aquí Yo todo esto Me lo voy a estar poniendo Obviamente Y pues déjenme Me hago más para atrás Me lo pongo Y ahorita regreso Con ustedes Y también Aquí tengo Miren El super dorito Así que pues Vamos a empezar Y pues bueno Así es como quedé Como pueden ver Ya obviamente No me voy a estar pintando Mi cara de rojo Como la vez Que lo hice el disfraz Porque qué perra hueva Pero pues así Me voy a estar quedando Una disculpa Que se vea el micrófono ahí Pero pues ya no me puedo mover mucho Porque ya O sea Es una botarga Tal cual Entonces pues Déjenme agarro mi teléfono Para ver la categoría Y los nominados Y pues ya para grabar esto Y también lo voy a grabar En la pantalla verde Para ver cómo queda Y pues sí Vuelvo con ustedes Me emociona muchísimo Presentar esta última Nominación De L.L. Botera Porque obviamente Yo me siento La Lady Gaga De los Gorillover Con este disfraz Con esta botargón De Pepino Loco Con Doritos Pero creo que Una nominación Lo valía Tener que ponérmelo Entonces pues bueno La siguiente nominación Es Revelación Gorillover Y los nominados Son Goriflix Takato De Orfa La creadora De los Gorillover Awards Mind2Glow Ania Brasho Antikushi Oficial Lucas Marín Mi mejor amiga Gorillover Victoria P Y por último Pero no menos importante Galle T.U.T. Y el ganador A la categoría Revelación Gorillover Del año Es Goriflix Y pues bueno Ya terminé De grabar La última categoría La verdad Es que si es un poquito Pesado Espero que haya quedado Bien Espero que haya quedado Lo mejor posible Porque pues Aparte Que aquí en mi ciudad Hace tanto 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 calor Pues miren Ya siento que estoy sudando Y luego esta cosa Me aprieta aquí Ya Entonces pues bueno Me voy a estar picando con esto No quiero hacer mucho dinero Pero pues ya ni modo Miren Mi dorito Que obviamente Yo lo pinté a mano Ya hace bastante tiempo Y pues Esta cosa Que es uno de los cacahuates Que este sí siento chiquito Pues miren La verdad Que sí Ay no Me dio muchísimo La verdad Es que sí Es un poco pesado esto Miren Hasta me puse Mis pupilentes morados Mi hermana Me hizo un delineado morado Bien padre La verdad Siento que sí usaría Delineados La verdad No sé Me gustan Mi hermana Hace trabajos Increíbles Increíbles Pero pues bueno Ese no es el tema Espero que les haya gustado Ahora sí El ¿Cómo se llama? Mis outfits Siento que son icónicos Dentro de lo que cabe Del universo P3 Para esta premiación Siento que lo valían Totalmente Entonces pues A ver cómo me queda Después de editar los videos Y mandárselos a Mind2Glow A ver cómo los edita ella también Y por favor Vayan a ver la premiación Porque si están viendo este video Es porque ya salió la premiación Entonces Yo se los voy a dejar aquí En la descripción También los voy a estar compartiendo En la pestañita de comunidad Para que vayan y los vean A ver si gané alguna categoría Que quién sabe La verdad es que me hubiera gustado Que ganara Victoria Esta categoría Pero pues no No se pudo Y aquí todo es legal Todo es legal Goryflix Muchísimas felicidades También te lo mereces Al mil por ciento Y todos los que estaban nominados Se lo merecen Entonces pues bueno Esto ha sido todo por el video Esperen los videos del final Porque ya ahora sí Saben Es el sin cortos Y lo perrón Espero que les haya gustado Los quiero mucho Cuídense Y hasta la próxima Bye 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 Gracias.